Si buscas una alternativa simple para la seguridad de tu hogar y no encuentras una que se adecue a tus necesidades, tenemos una gran solución para ti. Te presentamos Tofnet, un foco LED con cámara de seguridad Wi-Fi integrada. Este invento se enrosca igual que las bombillas tradicionales y puede instalarse en cualquier lámpara. La configuración y el control del sistema se manejan a través de una aplicación disponible para iOS y Android, pero también puede controlarse directamente desde su propio mando a distancia. La cámara integrada tiene un ángulo de visión de 120 grados y una resolución de 960p. Por otro lado, el foco tiene una abertura para tarjetas SD, modo de visión nocturna por infrarrojos, sistema de detección de movimiento, altavoces y audio bidireccional, además de la capacidad de enviar un email si detecta movimiento. Tofnet te permite visualizar las imágenes en tiempo real en celulares, tablets, etcétera. Así que estate atento porque tener tu hogar vigilado es... ¡Asombroso! Los robots están comenzando a ser una parte importante en nuestras vidas. Uno de los más famosos es Roomba, el robot aspirador más popular del mercado. Y ahora llegó Tertil, un robot solar autónomo capaz de quitar las malas hierbas de tu jardín. Este invento funciona al 100% con energía solar, lo que significa que no necesita ser cargado. El robot posee sensores que identifican lo que está a su alrededor. Sabe diferenciar entre una planta y maleza restante, por lo que retrocederá si encuentra una planta para no dañarla. Si hay vegetación a escasa altura, se colocará una especie de collar para que el robot evite acercarse. Tertil es resistente al agua y puede ser controlado mediante Bluetooth desde tu smartphone. Así que si quieres saber más, ingresa a su página. Porque solucionar el aspecto desagradable de la jardinería es... ¡Asombroso!